Bueno, 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 marismías, vengo con un vídeo repletito de ansias, repletito de ansias, así que no voy a decir nada más. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a este canal, yo soy Laura y podéis encontrar las redes sociales como SupernovaLaura en Facebook, en TikTok y en Instagram. Marismías, seguidme también por Instagram, porque por allí estoy muy activa, pongo todos los descuentos, todas las ofertitas de YesStyle, así que seguidme también por allí, porque si no os estáis perdiendo parte de la historia, ¿vale? Entonces, si no me seguís por allí, pues no podéis coger todos los códigos, todos los descuentos y todas, todas, todas las ofertas, ¿vale? Todas las ofertas que yo veo, las pongo siempre por Stories, ¿vale? Así que es importante ver las Stories, Maris, las Stories, ahí es donde está el tema. Como ya he dicho al adentro, este vídeo viene repletito de cosas chachis, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas, un montón de cosas que valen la pena probar. Y es que todo, todo, todo lo que voy a sacar en este vídeo merece la pena probarlo, por su descripción y por su calidad, que lo vais a ver a lo largo del vídeo, obviamente. Pero como siempre deciros que tengo código recompensa en YesStyle, es Supernova, todo en mayúsculas, si es la primera vez que compras allí te quitan un 5% del total de la compra, y si eres cliente habitual, un 2%. Junto con este código recompensa se puede usar otro que suele tener la tienda normalmente, ¿vale? Y por supuestísimo, toda esta información la voy a dejar en la caja de información, donde está el título del vídeo, pone ver más, después otra vez ver más y ya se despliega, ¿vale? Bueno, en este vídeo hay cosas muy chachis, muy chulas, pero os tengo que decir antes de nada, antes de empezar, que estos pendientes son de YesStyle, lo digo porque yo sé que a alguna Mari se le va a antojar, ¿vale? Entonces, estos pendientes son de YesStyle, son muy, muy chulos, ¿vale? Tienen ese rollito como coreano, asiático, que ahora mismo está tan, tan, tan en tendencia. Y la camiseta que llevo puesta, que no puede ser más chula, ¿vale? La camiseta también es de YesStyle, ¿vale? Os lo digo porque, bueno, seguramente haya alguien que le guste, que le mole este look, este rollito, ¿vale? También voy a poner algunas imágenes de esta camiseta, de cómo queda esta camiseta, por si la queréis deciros como siempre, que si vais a comprar online, ya sea en esta tienda o en cualquier otra, tener en cuenta las medidas, las tallas, mediros bien, ¿vale? Mediros bien el cuerpiqui, importante, Mari, y después ya decidís si comprar una talla u otra. Esta camiseta en concreto es de ese estilo oversize, que queda un poquito ancha, un poquito grande, para ponértelas con unas mallas y ese tipo de cosas, ¿vale? Es una camiseta muy cómoda y que tiene bastante calidad, en plan que es gruesita, ¿vale? Es gruesita. Los pendientes de la camiseta no me lo ha mandado YesStyle, pero lo demás sí son productos que me ha mandado la marca, por eso el hecho de renovarse o morir es importante siempre estar pendiente de todas esas cosas nuevas que van saliendo en el mercado, y en el mercado coreano se van renovando continuamente, ¿vale? Las marcas no solamente se renuevan y renovan los packaging y reformulan algunos de sus productos para mejorarlos, sino que también muchas marcas incluyen nuevos productos, como por ejemplo esta marca Isantree, que ya sabéis que la adoro, ¿vale? Antes de enseñaros la marca y demás, voy a hacer una cosita que debería de haber hecho antes, ¿vale? Pero la voy a hacer aquí. Ahora me voy a hacer unos cuantos de swatch en la mano, ¿vale? Me voy a poner, por ejemplo, no sé, un lápiz de cejas que tengo por aquí, me voy a poner mi delineador, que es Waterproof, ¿vale? El que siempre, siempre uso, que es de McQueen New York, ¿vale? Este es maravillosísimo, ¿vale? Súper, súper negro, y es muy difícil de desmaquillar, ¿vale? Si no es con un buen desmaquillante o un cleansing oil, ¿vale? También he puesto este labial, ¿vale? De Clio, que es la tinta que tengo puesta ahora mismo, ¿vale? También la vamos a poner ahí a prueba. Y el producto que voy a enseñar es este, que es de Isantree, se llama Young Root Vegan Milk Crencer, ¿vale? Es este de aquí. Bueno, tiene súper buena pinta. Vamos a ver cómo viene el formato, porque este sí que no lo he tenido nunca, ni lo he abierto, porque es totalmente nuevo. El bote viene tal que así, como muy limpio, muy clean. También, por lo que he podido leer, es que Isantree ha renovado toda la marca, para que, además de usar sus productos, ¿vale? Le puedas quitar esta parte de aquí, esta etiqueta, ¿vale? Se la puedes quitar y puedes usar el tarro para lo que quieras, ¿vale? Ese rollo del reciclaje que viene súper bien. Así que, bueno, estás comprando un producto de calidad y además estás comprando un envase que te puede servir para otra cosa, ¿vale? Que es la idea. Así que este título de Renovarse o Morir viene súper bien también para esta marca, ¿vale? Se ha renovado y ha cambiado también todos los packaging, todos los envases y la verdad es que es que está muy chulo, porque si le quitas la etiqueta esta, pues es un tarro normal y corriente que lo puedes usar, por ejemplo, para rellenarlo de jabón para las manos y cositas así, ¿vale? Bueno, este limpiador, ¿vale? Que me enrollo mucho. Vamos a hacer la prueba, pero voy a esperar que se seque un poco, por ejemplo, el labial que todavía está mojado. Es una tinta, una tinta muy bonita de Clio, que también la voy a dejar abajo por si a alguien le interesa. Es decir, que el delineador es mi favorito y confío plenamente en él, ¿vale? Me encanta. Bueno, en cuanto al limpiador Mari, este limpiador, como bien dice el nombre, es un limpiador de leche vegano. Está libre de crueldad animal, elimina suavemente las impurezas y la suciedad mientras mantiene el nivel de hidratación de la piel. El extracto de raíz de yame de Andong es rico en aminoácidos que calman la piel y forman una barrera protectora para bloquear la humedad. Los extractos de origen vegetal, que incluye coco, arroz, soja, semillas de almendras dulces y avena, nutren la piel para revelar una apariencia saludable. Es decir, está lleno de ingredientes buenos, ¿vale? Dice que tiene una textura rica y cremosa. Y ahora lo vamos a ver. Según la marca, se puede usar este producto de dos maneras, ¿vale? Una es dispensar una cantidad moderada de esta leche limpiadora sobre la piel seca que se masajea con movimientos circulatorios durante aproximadamente un minuto para derretir las impurezas de la piel y los residuos del maquillaje. Y seguidamente se lava la cara con agua tibia. Y también tiene otra forma de utilizarse que sería mezclar esta leche limpiadora con una mascarilla de arcilla, ¿vale? La proporción sería de 6 a 4, ¿vale? 6 cucharadas o medidas de este producto y 4 de mascarilla. Así lo entiendo yo. Así que si lo compráis, que tengáis en cuenta que no solamente es un limpiador facial como tal, sino que también se puede usar mezclándolo con una arcilla para dejar la piel también, además de limpia e hidratada. Y tiene 220 mililitros. También la voy a usar con una mascarilla de arcilla a ver qué tal, cómo funciona y eso, ¿vale? Bueno, esto ya está totalmente seco, ¿vale? El labial todavía húmedo, ¿vale? Pero bueno, no vamos a esperar mucho más. Lo demás está seco, ¿vale? Seco. Esto no se mueve. Así que, bueno, vamos a probarlo. A ver, ahora está abierto. A ver. Ahora está abierto, Mari. Ahora está abierto. Bueno. Bueno, ¿no huele? No huele absolutamente a nada, ¿vale? A nada. Lo que pasa es que tenía ahí el labial y me estaba confundiendo, Mari. El labial es normal que tiña porque es un tinte labial. Y eso, eso no lo va a quitar esto, ¿vale? Porque está tiñendo los poros de la piel y eso no lo quita. Pero lo demás está ahí, ahí. ¿Vale? Ahí, ahí. Según la marca hay que masajear durante un minuto, ¿vale? Es muy suave, es muy cremoso, ¿vale? Ahí se ve como ya está derritiéndolo absolutamente todo. Este producto es water broth, entonces le cuesta un poquito más, ¿vale? Y que el tinte labial es que es un tinte que tiñe el labio y eso no te lo quita nada. Pero, ¿vale? Ahora lo enjuagaríamos con agua, obviamente. Pero mirad, me voy a pasar un tisú, ¿vale? Me voy a pasar un tisú. Esto sería con agua, ¿vale? Pero ahora mismo no tengo agua aquí. Así que me voy a pasar un tisú para que veáis que lo ha dejado limpio, ¿vale? Lo ha dejado totalmente limpio. Así que es un maravilloso producto que sí que funciona, no huele absolutamente nada. Es vegano, es cruelty free. El bote lo puedes reciclar, lo puedes usar para otra cosa. 220 mililitros de un producto de muy buena calidad. Y es que Isandre tiene productazos. Y he hecho un pedido hace muy poco, muy poco. Y todo, todo lo he cogido de Isandre, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaba súper bien de precio, pero estaba tiradísimo. Las cosas a 10 euros, 8 euros, 9 euros. Una locura. Y claro, he pecado, pero bueno. Pero a base de bien que ya veréis un haul que tendré que hacer. O no sé qué vídeo voy a hacer. Yo creo que podría hacer un vídeo entero hablando de esta marca. Porque es que se lo merece, ¿vale? Si queréis ir a ese vídeo entero hablando de Isandre. Porque es una marca muy buena, muy buena, muy buena. Con precios muy buenos, sobre todo si lo encuentras, como yo lo encontré, a 10 euros cada cosa. Eso está regalado, Marismía. Eso es bien absoluto. Y ese style, por favor, si me escucháis, si estáis ahí, hacéis esas cosas que nos encantan a todas. Yo creo que mucha gente ha pecado, ¿eh? En esta oferta última, yo creo que hay mucha gente que ha pecado, Marismía. Pecadoras. Somos pecadoras. Un inciso, Marismía, antes de seguir con el otro producto. ¿Me ha dejado la piel de suave? ¿De suave? ¡Guau! Me ha enamorado. Me ha dejado muy love la primera puesta y la primera aplicación. Este producto es bien, ¿eh? Este producto es bien, Maris. Ya te lo digo yo. Bueno, ahora os voy a enseñar una marca que ha llegado nueva a mi vida, ¿vale? Es el primer producto que tengo de esta marca, pero yo le tenía unas ganas a esta marca, Maris. ¿Le tenía unas ganas? ¿Por qué? Porque es una marca que tiene unos jabones, unos foams, pero tipo esfera, que tiene una pinta brutal y que lo quiero probar. A ver si lo puedo comprar, ¿vale? Y, bueno, mola mucho, ¿vale? Parece que está como blandita, no sé. Es una cosa curiosísima, si alguien ha probado el producto de esta marca y quiere recomendarme algo, por favor, en la cajita de comentarios, ¿vale? Y nos hacemos un favor las unas a las otras. Bueno, este producto es una esencia, ¿vale? Es una esencia antiarrugas. Y ya eso ya me gana, pero es que el packaging es un packaging así como sobrio, sostenible, con papel reciclado, ¿vale? Con cartón, más bien. Y según la caja es una esencia, que lo pone aquí, antiarrugas, ¿vale? En inglés, obviamente. Y también nos dice que es anti-edad y que contiene muchos antioxidantes. Y cuando os lea la descripción me vais a entender perfectamente. El bote y la esencia no puede ser más chulo, ¿vale? Viene tal que así, ¿vale? La esencia en sí es morada, pero es morada o azul en el tarro. Después cuando lo aplicas en la mano y en la piel, que hoy lo llevo aplicado porque lo he abierto y lo he probado. Y es maravilloso, ¿vale? Entre nosotras, maravilloso. Y esta esencia desde la primera aplicación, Mari, mola mucho. Está muy chulo que venga con esta guitita, ¿vale? Y esta etiqueta que nos dice que contiene un 97%, ¿vale? Es que todo viene en coreano. Un 97% de extracto de flor de guisante mariposa, ¿vale? Así se llama la flor que tiñe también el producto. Y que es la causante de ese color, ¿vale? Bueno, os voy a hablar del producto. Después vamos a hacer la prueba y lo vamos a abrir y lo vamos a testear. Maris mía, porque este es un vídeo de testeo también. Entonces, deciros que esta esencia, según la marca, tiene un 97% de esa flor de guisante de mariposa. Que además es muy bonita. Tiene un color muy bonito. Es conocido por su fascinante color azul y beneficios antioxidantes. Se utilizó un método que se llama Vegan Cool Brew para extraer propiedades beneficiosas de los ingredientes botánicos crudos para garantizar la máxima eficacia de la esencia. Su alta concentración de atocianinas, que es un poderoso antioxidante, ayuda a mantener la elasticidad de la piel durante todo el día. Dice que la fórmula es de grado verde, EWG, que es lo suficientemente suave para pieles sensibles. Así que es un producto apto también para esas personas que tienen la piel sensible. Según la marca, este producto ayuda a crear una textura de piel más suave y mejorar la elasticidad de la piel. Está libre de ingredientes nocivos. También completó la prueba de irritación cutánea. Es un producto vegano y cruelty free. Es decir, que no se han hecho pruebas en animales, ¿vale? Bueno, un productazo sin duda, ¿vale? Voy a quitarle la etiquetita con vuestro permiso. Y vamos a abrir el producto. El producto en sí, me va a echar la nariz, no huele a nada, ¿vale? A nada. Bueno, vamos a ver cómo hago esta prueba, ¿vale? Vamos a intentar que veáis la densidad del producto mientras cae en mi mano. A ver si es posible. ¿Vale? Tiene esa densidad que tiene muchas esencias que tienen ácido hialurónico y esta no la tiene, ¿vale? Esta esencia no tiene ácido hialurónico. Por lo menos en la descripción de lo que es el producto no lo pone. No sé si en los ingredientes, ¿vale? La lista de ingredientes. No, por lo que se ve, no tiene ácido hialurónico. Bueno, aquí está la textura, ¿vale? La textura es así, a ver, como agua prácticamente y bueno, ahí está, ¿vale? Tiene un poquito de oleosidad, entiendo yo que viene de esa planta y deja la piel muy bonita, hidratada, suave, elástica y eso lo digo porque lo tengo ahora mismo aplicado también en la piel antes, por supuesto, de maquillarme. Y fijaros, deja la piel luminosa, ¿vale? Hidratada, súper bonita. Creo que es un producto que le puede ir bien a casi todo el mundo. Así que en este vídeo creo que entra súper bien, ¿vale? Productazos sin duda de la marca. Me encantaría probar más productos de esta marca. Y bueno, ha sido un buen comienzo empezar por esta esencia. Ahora vamos a hablar de Neoyin. Neoyin es de esas marcas que cuando la pruebas te das cuenta de las cosas tan maravillosas que tiene la cosmética coreana, porque todos sus productos son buenísimos, ¿vale? Son buenísimos, al menos todos los que yo he probado. Y este serum también tiene súper buena pinta, una descripción increíble. Contiene 30 mililitros, se llama Real Bakushion Firming Serum. Se puede usar por la mañana y por la noche, ¿vale? No como otros productos que contienen retinol. ¿Y por qué hablo del retinol si estoy hablando del Bakushol? Porque el Bakushol es una alternativa al retinol. El Bakushol es mucho más suave, se tolera bastante mejor que el retinol. Eso no significa que no te vaya a causar ninguna irritación, porque eso es aventurar demasiado, ¿vale? Es que cada piel es un mundo, pero sí que es verdad que tienes menos posibilidad de que tengas reacción utilizando un producto de Bakushol. Bueno, este producto evidentemente está nuevísimo, no lo he probado, pero evidentemente, maris mía, lo voy a poner en uso esta noche ya, ¿vale? Bueno, viene presentado súper, súper bien, como todos los productos de la marca Neoyin. El tarro, bueno, el tarro es muy chulo, morado. El líquido también es morado. Os voy a pasar a leer la descripción, después vamos a hacer una pruebita en mi mano, como siempre. Pero bueno, es que este serum tiene súper buena pinta y yo tenía muchísimas ganas de probarlo, porque siempre lo veía, pero nunca me animaba a cogerlo. Así que estoy súper agradecida de que me lo hayan enviado, porque era algo que quería probar. Y cuando lean la descripción, es muy probable que este producto también os cree cierta ansia, ¿vale? Os voy a pasar a leer la descripción. Este suero contiene Bacushol, como ya he dicho, que es la alternativa al retinol. Y como ya he dicho antes, y también dice la marca, este producto es menos probable que cause irritación. También está repleto de ingredientes patentados como los péptidos de Altramuz y proteínas de lupino hidrolizados para promover la síntesis del colágeno, cosa muy importante cuando tenemos cierta edad, maris, eso es así. El suero también contiene vitamina C para revitalizar la piel. Además tiene azuleno, por eso es ese color. El azuleno es un derivado de la manzanilla que es de ese color. Puede ser un color violeta o azul o morado, pero que es propio de la formulación. No es que tenga ningún tipo de colorantes. También contiene aceite de lavanda, extracto de aloe vera, aceite de hojas de árbol del té y extracto de berenjena para calmar la piel. Y es que esos ingredientes que he leído ahora, como el azuleno, el aloe, el árbol del té, el extracto de berenjena, todos esos ingredientes calman la piel, ¿vale? Todo eso. Según la marca, este producto promueve una piel suave, húmeda y radiante. Cuenta con una textura refrescante e hidratante que estalla con humedad al aplicarlo. También dice que se extiende suavemente y que no deja pegajosidad. Y que se puede usar por la mañana y por la noche. Vamos a abrirlo, ¿vale? Viene en una pipeta el tarro de cristal. Huele como a flores así, pero algo muy refrescante. La verdad es que sí, que se siente refrescante también en el olfato. Huele muy bien. Muy bien, muy suave, ¿vale? Muy suave, sin ser nada llamativo. Y vamos a poner aquí un poco de la muestra. ¡Oh, me encanta la textura! Textura gruesita, pero a la vez líquida. ¿Vale? Ahí está. Se siente fresco. La verdad es que se siente bastante fresco. Ahí está la gotita. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Textura brutal. Textura brutal, suave, se desliza muy bien. Aguoso, pero muy hidratante. No es la misma hidratación que si fuese ácido y alurónico, sino que es una hidratación más densa, más compacta, sin ser nada pesada, muy ligera, brutal, ¿vale? Y es que Neoyin tiene robustazo. Esto es un robustazo. Ya os lo digo. Huele muy fresco. Huele muy fresco. ¿Vale? ¡Buah! Este serum mola. Mola, vale. Este serum... Este serum es bien también, ¿vale? Quedaros con el packaging. Que mola. Este mola mucho. Deja la piel súper suave, hidratada, confortable. Se nota que tiene nutrición. ¿Vale? Es un serum que yo diría que es muy, muy, muy completo. Completísimo. Muy buen serum. Y bueno, esto no me lo ha mandado la marca, ¿vale? Esto lo estoy usando ahora mismo, pero como no sé cuándo voy a poder sacarlo, porque lo voy a sacar en un vídeo de favoritos, esta crema también de Neoyin, lo saco a colación del serum. Si no me hubieran enviado el serum, no hubiera sacado la crema, pero es que de verdad es que no sé cuándo voy a poder hablar de esta crema y esta crema es que me está encantando, ¿vale? Ahora os voy a enseñar la textura y todo lo demás, ¿vale? Pero es que es una crema tan buena. Se llama Neoyin Dermalogy Collagen Lifting Cream, ¿vale? Contiene 50 mililitros. Bueno, viene con una tapa y después otra tapa, cosas que es muy habitual en las cremas de Neoyin y de otras barcas también, obviamente. Bueno, la textura es así, ¿vale? Es muy muy ligera, con un tacto maravilloso, ¿vale? Ahí podéis ver cómo es su textura. La textura es un poco compacta, pero cuando tú te la aplicas es muy ligera, sin dejar residuo ni oleosidad ni pegajosidad ni nada, ¿vale? Ahí está la textura de la crema, ¿vale? La crema es así, muy fresca, ¿vale? Ideal, pienso yo. Tiene un ligero olor, ¿vale? Pero como a fresco, como a fresco, ¿vale? Es súper suave, hidratante, maravillosa. Os voy a dejar este swatch mientras os hablo de su descripción. Quiero ir un poco más rápido porque ya me estoy extendiendo mucho en este vídeo. Pero bueno, deciros que según la marca está formulado con ácido hialurónico, cerámidas, colágeno y muchos otros ingredientes que refuerzan la barrera cutánea. Esta crema no solo reafirma, sino que revitaliza e hidrata la piel. Además de todo esto, restaura el brillo saludable, ¿vale? De la piel. Y fijaros lo bonita que la deja es que el tacto ya es muy muy bueno. Se nota que tiene ácido hialurónico, ¿vale? Dentro de su composición porque es muy muy ligera, siendo que también es muy hidratante. Según la marca es una crema anti-edad con colágeno y colágeno hidrolizado para fortalecer la barrera cutánea. Dice que deja una apariencia juvenil, firme y levantada. Por eso digo que los productos que también son efecto lifting no suelen ser pesados, sino que suelen, digamos, como dejar la cara un poco tirante, por decirlo de alguna manera. Pero este no lo hace así, ¿eh? Este no lo hace así para nada, sino que te deja la piel iluminada, hidratada, no sé. Es una sensación muy buena. Y para esas personas que no les gusten las cremas densas, este producto te puede ayudar, te puede gustar, porque además es eso, es antiarrugas. Y deciros que entre sus ingredientes, además de ácido hialurónico, contiene péptidos y ceramidas, ¿vale? Un productazo, bueno, ya se está secando, ¿vale? Ya lo tengo prácticamente seco y eso no deja residuos, es muy ligero, muy suave, ideal para usarlo por la mañana y por la noche, y bueno, me está encantando, ¿vale? Si eres de esas maris que no les gusta la textura pesada, esta crema te puede encantar, ¿vale? Te puede encantar. Muy buen producto, como todo lo que he probado de Neoyin. Es que no tengo que ponerle pega a nada, a nada, no puedo ponerle pega a nada de Neoyin. También me enviaron este serum, este serum de Unique, que no es nuevo por el canal, que ya ha pasado por mi vida, por mi piel y favoritísimo. También lo saco en un vídeo de Comprar o Pasar que hice recientemente de YesStyle, que lo voy a dejar por aquí arriba por si alguien se la ha perdido, pero marismías, marismías, lo veis después de ver este vídeo, ¿vale? No me hagáis trampa. Bueno, es un serum que me gustó muchísimo, así que cuando lo he visto de nuevo en el paquete, pues me ha alegrado la vida. Contiene 50 mililitros y este serum de Propolis es bien también. Se llama Propolis Vitamin Synergy Serum. Tiene un poder calmante, según pone en la caja, es nutritivo y brightening, iluminador, ¿vale? Y también, por supuesto, tiene un cuidado antiarrugas. Viene tal que así como todos los serums de Unique, que han salido muchísimo por mi canal, y saldrán porque la verdad es que me gusta esta marca, relación calidad-precio de las mejores del mercado. Y también deciros que hay un 20% en la marca, ¿vale? Usando el código todo en mayúscula UNIQUE20, ¿vale? Por si alguien lo quiere aprovechar, UNIQUE20, tal y como se llama la marca I-20, ¿vale? Y el descuento es un 20% y, por supuesto, también lo podéis usar con mi código RECOMPENSA SUPERNOVA, ¿vale? Según la marca, este producto contiene un 70% de propóleo y un 12% de espino amarillo, que es rico en vitaminas C. Este suero ayuda a calmar e iluminar la piel sensible, es decir, que también está destinado para pieles sensibles. Según la marca, este serum hidrata y vitaliza profundamente la piel. Es un producto con una doble función, indicado para blanquear y cuidar las arrugas, ya que contiene ni acidamida ni adenosina. Y bueno, vamos a abrirlo, ¿vale? Está completamente nuevo, tarro de cristal. La pipeta creo que no es de cristal, ¿vale? Vamos a ver, os voy a intentar enseñar la textura del producto. No sé si se puede apreciar en cámara. A ver, ahí. Ahí parece que está enfocando. Serum ligero e hidratante, con muchos nutrientes, con todos los beneficios del propóleo, ¿vale? Y del espino amarillo. Ahí podéis ver cómo es, ¿vale? Decir en cuanto a textura, que para mí este producto ya es muy familiar, porque lo usé y lo terminé. Tiene una textura suave, que se desliza muy bien. Sí que tiene un poquito de oleosidad, sin ser nada del otro mundo, ¿vale? No es aceite, para nada. Se absorbe muy bien, deja la piel luminosa, ¿vale? Sin dejar tampoco un acabado glow, ¿vale? Sino simplemente la deja bonita, iluminada, ¿vale? Hidratada, nutrida. Así es como deja la piel. Y es un producto maravilloso, con una excelente relación calidad-precio, como toda la marca de UNIC, ¿vale? Si lo cogeis además con ese 20%, pues estupendo. Y es el momento de no comprar solamente un producto de UNIC, sino comprar varios productos de UNIC para que la compra sea realmente provechosa. Digamos que es para aprovechar mejor ese descuento, ¿vale? Ese 20%. Bueno, ese 20%, si usáis mi código, pues será entre un 22% o un 25%. Está muy bien, ¿vale? Piel preciosa, luminosa, hidratada. Muy chachi. Este serum está súper bien. Bueno, y por último os voy a enseñar este producto de Miss Zone, ¿vale? Que son unos parches de hidrogel. Son unos parches antiarrugas indicados para la delicada zona del contorno de los ojos, por ejemplo. También te lo puedes poner en el entrecejo, en alguna parte del cuerpo donde tú quieras darle un chute de hidratación y nutrición, ¿vale? Se llama Snail Repair Intensive Gold Eye Gel Patch. Y según la marca es un producto multifuncional. Os voy a pasar a leer lo que viene siendo la descripción del producto y después os voy a enseñar cómo viene, ¿vale? Según la marca, este producto está formulado con mucina de caracol para regenerar la piel, que es lo que hace también la baba de caracol. También contiene oro de 24 kilates para ayudar a absorber la nutrición. También contiene péptidos, extracto de semilla de pomelo que ilumina la tez. Contiene cinco tipos de péptidos de colágeno y otros ingredientes activos para nutrir y reponer el área del contorno de los ojos intensamente. Y aunque ponga eye gel patch y todo esto, se puede usar en otras partes, ¿vale? Yo los uso en otras partes también. Entonces deciros que viene así, ¿vale? Viene súper bien presentado. Viene con una espatulita, cosa que es muy útil a lo largo del uso de estos parches. Y esto lo digo como por experiencia propia. Bueno, viene en esta cajita así, marrón, oscura. Contiene 60 parches, es decir, para 30 veces. Dura abierto 3 meses. Estos parches es mucho mejor meterlo en la nevera para que esté fresquito y también descogestione esa zona. Os voy a enseñar que viene con una tapadera, ¿vale? Tapadera que vamos a pasar a abrir. Porque los voy a poner en uso ya, vaya, esta noche. Sin más dilación, amigas mías. ¿Por qué? Porque me hace falta. Y yo, fijaros cómo viene, ¿eh? Esta tapa y después viene esta otra tapa. ¿Vale? Esa tapa que es como la típica tapa que... A ver, es que viene súper bien cerrado. La típica tapa de las cremas, vaya. No huele absolutamente a nada. Y claro, de tanto moverlo, pues, se han movido los parches, ¿vale? Pero vienen tal que así. Tal que así. Entonces, vamos a coger... Vamos a intentar coger uno, ¿vale? Para que lo veáis. Vamos a intentar coger uno para que lo veáis. A ver. A ver, amigas mías. Ahí está. ¿Vale? Son dorados, pero son transparentes también. ¿Vale? No son dorados dorados. Y, bueno, tienen súper, súper buena pinta. ¿Vale? Ahí está. Es que no lo puedo volcar porque es que está... Está entero lleno de esencia. ¿Vale? Pero ahí lo podéis ver. Olor no huele a nada. Tiene súper buena pinta. Ya sabéis que mi Zom es de esas marcas que a mí particularmente me encanta. Voy a dejar las dos tapas. ¿Vale? Porque así el producto... Fijaros cómo encaja de bien. Así el producto, pues, no se... No se seca, ¿vale? Tarda más en secarse. De todas maneras, yo la verdad que le doy mucha caña a estos parches cuando los tengo abiertos. Y no me duran tres meses. Ni de broma. Porque si te lo pones por la mañana y por la noche. Días alternos que sea. Te los gastas, vaya. Y si además te pones una... Yo qué sé. El entrecejo. O por aquí por el escote. Que son muy útiles para esa zona. Porque sí. Que nos ponemos mascarilla. Y a lo mejor tipo tisú. Pero esta zona de aquí, pues, no llega la mascarilla. Esto es bien. Y me está gustando mucho las mascarillas. Los parches y demás. Que se pueden poner solamente en zonas determinadas. Y me está gustando mucho estos productos que se pueden poner en zonas determinadas. Como estos parches. Como otros... Otros pas que tengo. Por ejemplo, como esto de Turcum Free School. Que te lo puedes poner en un sitio en concreto. Y no tienes que abrir una mascarilla grande. Y es que además hay sitios. Por ejemplo, como aquí con el escote y demás. Que no te vas a poner una mascarilla. Así que bueno. Estos productos vienen súper súper bien. Para esas zonas determinadas que quieres cuidar. O que quieres empezar a cuidar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Son productos que tienen una calidad brutal. Todas las marcas me parecen muy top. Todas las marcas que he enseñado en este vídeo. Son productos con muy buena relación calidad-precio. De verdad, cosas así en Occidente es difícil encontrar por este precio. Y con esta calidad, la verdad. Sobre todo la calidad. La calidad es que es algo que es que no la puedes encontrar aquí. Aunque lo pagues, ¿vale? Es que es... No sé. La calidad de los productos coreanos. Ya sabéis que no se pueden comparar con los de Occidente. Eso es así. Y cuando empiezas a probar cosmética coreana. Te das cuenta. Así que si eres una marica que ha pasado por aquí por casualidad. Y todavía no has probado nada de cosmética coreana. Quédate. Suscríbete. Prueba algo. ¿Vale? Seguramente te vayas a enamorar. Y te vayas a enganchar al canal y a la cosmética coreana. Y si eres de esas maricas que siempre están por aquí. Darte las gracias por apoyarme. Por estar aquí siempre. Por comentarme. Por regalarme esos likes. Que hacen que todo esto merezca la pena. Gracias siempre a vosotros y a vosotras. ¿Vale? Que aunque diga Maris. Ahí entra todo el mundo. ¿Vale? Aquí está todo el mundo más que bienvenido. Y nada más. Me despido una vez más. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!